Este jueves la FIFA anunció la actualización del ranking mundial en la que la selección venezolana de fútbol bajó dos posiciones con respecto al mes anterior y se ubica en la casilla número 41 con 670 puntos. Por su parte, España continúa un mes más al frente de la clasificación mundial de la FIFA, en la que progresan entre los primeros lugares Colombia, Uruguay y Brasil, mientras que la selección de Argentina bajó al sexto lugar. España comanda la tabla por delante de Alemania y Portugal, que se instala tercero gracias al descenso argentino que iguala los 1.174 puntos con Brasil, que subió tres escalones. Colombia y Uruguay mejoraron una posición y ya son cuarto y quinto respectivamente, en una lista en la que Grecia regresa al top 10 en lugar de Bélgica. Holanda, actual subcampeona mundial y rival de España y Chile en la primera fase del Mundial Brasil 2014, es decimoquinta tras perder cuatro puestos. En otras informaciones, la Federación Venezolana de Fútbol, en la continuación de su planificación a largo plazo para atender las competencias internacionales más importantes del calendario FIFA, anunció este miércoles en rueda de prensa la designación de los nuevos directores técnicos de las selecciones Vinotinto, categorías sub-20, sub-17 y sub-15. La conferencia de prensa estuvo dirigida por el vicepresidente de la FBF, Laureano González, acompañado de Serafín Boutreira, secretario general del ente federativo, Jesús Berardinelli, director de finanzas y Nelson Carrero, miembro del comité de selecciones, quienes presentaron oficialmente a Miguel Echenausi como nuevo director técnico de la categoría sub-20, Seferino Bencomo, seleccionador nacional sub-17 y Alejandro Corridore como entrenador en la categoría sub-15. Los nuevos encargados de las riendas del fútbol menor Vinotinto indicaron que asumirán los retos de forma inmediata en cada una de sus selecciones y presentaron a sus respectivos asistentes en este nuevo compromiso.